Después de debutar en Nvidia Shield Android TV en 2015 y sorprendernos con su apartado visual y su devastadora acción, el pasado 8 de junio, es decir hace dos días, nos tomó por sorpresa el lanzamiento de DEAC EFFECT 2 de manera nativa en Oculus Quest. Este juego ya se encuentra disponible en la Oculus Store mediante la AGLAC y tiene un precio de 20 dólares, así que no hay excusas porque es hora de vivir esta espacial y aterradora aventura llena de sustos y acción en realidad virtual para este verano. Y bien, siguiendo con los lanzamientos para este verano, otro shooter pero multijugador online es Larsenauks, un juego frenético con muchísima acción al estilo Overwatch en el cual tendremos para elegir entre 8 distintos personajes con habilidades y armas únicas, diferentes estilos de juegos también arribarán en este excelente título donde destaca capturar la bandera y por supuesto que ya podemos reservar este título mediante la Oculus Store porque ya no falta nada, ya falta solamente una semana para tenerlo en nuestra Oculus Quest y así comenzar con las partidas y desenfrenada acción, así que no olviden y ya pueden agregarlo a su lista de deseos. Ahora pasamos al combate estratégico en el espacio con Eternal Starlight, un juego que se estrenará el próximo 17 de junio donde podremos dirigir una pequeña flota de naves humanas y aliados alienígenas que se enfrentarán juntos a una batalla absolutamente abrumadora. Este es Ben y esta es una increíble aventura que está por llegar a Oculus Quest de manera nativa y aunque todavía no hay fecha de salida concreta para esta aventura, se ha confirmado que si es para este mismo año y esto es un juego muy al estilo de Crash Bandicoot pero es digno de mencionar para los próximos lanzamientos de Oculus Quest. De verdad el apartado técnico es bastante sorprendente, ya muchos lo han jugado en PC y las críticas de verdad son muy pero muy positivas, así que ya hay que irlo agregando a nuestra lista de deseos porque este Ben Adventure promete muchísimo y pronto estará disponible nativamente en nuestra Oculus Quest. Un título que acaba de salir y que se ha estrenado justamente hoy 10 de junio de este año es A Rogue Skate, un título donde controlaremos a un gigante robot y pues trata de resolución de rompecabezas para de alguna manera escapar en el entorno donde estamos. De verdad que visualmente también es espectacular este juego, de verdad a mí me gusta muchísimo porque tenemos que ir interactuando con todo a nuestro alrededor y poder resolver todos los rompecabezas para poder avanzar. Como les dije ya este juego se encuentra totalmente disponible porque ha salido el día de hoy 10 de junio y ya lo pueden adquirir por un precio de 20 dólares en la Oculus Store. Es momento de vivir otra increíble aventura animada, esta de la mano de los creadores de Pixel Ripec, que posiblemente dentro de dos o tres meses cuando mucho tendremos ya disponible en nuestra Oculus Quest. Esta aventura promete bastante, a mí me ha encantado visualmente y es de verdad sorprendente el trabajo que están haciendo. Este juego lleva por nombre Yuki y también es uno de los más esperados para este verano, así que esperamos que no tarde mucho porque ya queremos ponerle las manos encima de verdad que es sorprendente la calidad de estos creadores. Así que bueno, a esperar que dentro de un par de meses posiblemente ya lo tengamos disponible en Oculus Quest. Ahora pasamos al terror y a la acción, pero en modo cooperativo, porque este juego de verdad promete muchísimo, muchísimo de los creadores de Arizona Sunshine, un juego bastante exitoso, pues ahora viene After Default, que vamos a poder jugar en modo cooperativo hasta cuatro personas simultáneas, es decir, vamos a reunirnos con nuestros amigos para increíbles aventuras, de verdad, bastante sangre, bastantes demonios, bastantes zombies, y con un apartado visual de verdad sorprendente que va a llegar nativamente a Oculus Quest. Así que no olviden estar pendientes de este título porque ya falta poco para tenerlo disponible en la Oculus Store. Y por último, y siguiendo con los juegos de acción, nos tomó por sorpresa hace poco el tráiler oficial de Sniper Elite, el cual ya tenía tiempo en la realidad virtual en otras plataformas, pero ahora va a llegar nativamente a Oculus Quest y pues nos han deleitado con un tráiler de verdad bastante suculento. Y este juego va a salir exactamente el 8 de julio de este año, así que ya pueden ir haciendo sus reservas, pueden ir ahorrando el dinero, porque va a estar brutal tenerlo nativamente en Oculus Quest. Yo por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like, compartir, cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!